Hola caballeros y caballeras, vamos con otro video vlog, espero les guste, más vale que les guste. Hey guys, welcome back to our channel. This is Alive the S&R. And we have Stacy and Jaylin back there. The D and the J. DJ. We got the DJ in the back. Woooo, they took her. Okay, so for today's video, as you already know from the title, we are doing the Speaking Only Spanish vlog. Except this part where we're explaining it. Except this first part, so we had to let y'all know what was going to happen for those of you that may not speak Spanish and then be all confused as to why we're speaking Spanish. So we're going to try to include subtitles so y'all can understand. We're going to be doing some things throughout the day and as long as we're vlogging, we're going to be talking in Spanish. Spanish only. It's not going to be for 24 hours, but it's going to be during the entire vlog. Yeah. Okay, y'all got this? Yep. No English. And. I don't care what Trump says. Whoever speaks English while we're recording, what's the punishment? Get a punch in the face. No, no. No, no punch in the face. No punching. What the heck? You're going to punch yourself? No. Oh, Basie's calling it. You're losing. They wash the dishes throughout the whole day. I'm using dishes left and right. So they have to wash the dishes for the entire day. So that means that the rest of us are going to keep getting dishes dirty for them to wash. Yeah. I'm going to be using pots that I don't need just so they can wash them. Look at this pot. It needs ketchup. All right. Put ketchup on it. All right. So we're going to go ahead and start the whole video again, but in Spanish. Y'all ready for this? Sí! Ok, so we're starting in 3, 2, 1. No, no, no! No, no! Es así. Hola, chicos! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Este es el vida de S&R. El vida? Esta es la vida, la vida de S&R. Yo soy la hija de mi mami. Yo soy la hija. Yo soy la hija de mi mamá. Y yo soy la hermana de su mami. Y el día de hoy vamos a ir a hacer unas compras. Cosas de grandes. O sea... Comprar café, porque es lo que hacemos todos los días. Ya estoy perdiendo de mi cabeza, ya siento que quiero hablar. Te dice que es lo que quieres hacer el día de hoy. Tomar café, ya tu sabes, ya tu sabes a... A... Ya tu sabes. Ok. Ya tu sabes, ya tu sabes. ¿Qué clase de café quieres, Daisy? De vainilla. Vainilla? Ajá. De vainilla con hielo. Ajá. ¿Cómo lo vas a pedir? ¿Cómo lo vas a pedir? De un café de vainilla con hielo. Grande, por favor. Ajá. Ok. Me da miedo hablar porque ya no sé qué. Me da miedo decir algo porque... Ya. Me va a salir. Como que mi cerebro está así como que... Ajá. Ajá. No, no. Está como así. Como que me está dando cachetadas en el cerebro así. ¿Quién creen ustedes que va a perder? ¿Quién creen que va a ser la primera persona que va a hablar en inglés? Pues yo creo que yo. ¿Por qué que yo? Yo creo que yo porque yo soy una niñita. ¿Verdad de quién? ¿Verdad de quién? Ok. De rumi. Ok. De rumi, ¿no? Saludos a todos los marineros del parking lot de... ¿Del qué? ¿Qué? ¿Así se llama el trabajo? ¿Qué dijiste? ¿Así se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Así se llama el trabajo? ¿No puedo decir otra cosa? Claro que sí. Hay una traducción para eso. Ok. Pero se... ¿La traducción para eso? No sé. Pero es que sí se llama. Pues vamos a darle tres oportunidades de fallar a cada quien. Él ya tiene una porque ya dijo una palabra en inglés. Que dijimos claramente que nadie podía hablar en inglés ni una sola palabra. El parqueadero. Un saludo para todos los del parqueadero de Orlando. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ya sabes cómo me pongo, para que me invitan. ¿Te invitaste? ¿Te invitaste sola? ¿Te invitaste sola? ¿Te invitaste sola? ¿Me invitaste? Todo el tiempo se invita ya sola. Les dije bye y nos fueron. Sí, nos fuimos y ahí vienen otros de nosotros. Espérenme, espérenme. No me dejen. ¡Acuerden! ¡Acuerden! ¡Vengo atrás de ustedes! ¿Cómo creen que es nuestro español? ¿Creen que hablamos bien en español? ¿Que necesitamos practicarlo más? ¿Creen que deberíamos hacer más videos en español? Salvo, ¿te me calvas? Mira, Mateo. Salvo, no se queda en su línea. Mantente dentro de las dos líneas. La amarilla y la blanca. Mantente en el carril. Es que este vato de acá enfrente no sabe manejar. Entonces, por el que me bajo y le doy una en la nuca. Ok. Ok, dos en la nuca. Ok. ¿Tres? Ya está, Mateo. Aquí nos habla, sí. Ok. Ya es suficiente. ¡Basta! Y que nunca te vuelvan más. ¡Vete! No peques más. Por favor. Platiquen un rato con las chicas aquí atrás. Hola, chicos. ¿No porque tú quieres que yo hable en inglés? Practiquen. Ok. Practiquen y practiquen. Así que... Ahorita... Practiquen y practiquen. No digas esa palabra. ¿Eh? Estoy diciendo... ¿Cuál palabra? Bueno, vamos a tomar un break. No. Un break. Un break. No. Ahorita vamos a ir a la tienda y nos vemos ahí. Chao. Ok, vamos a comprar café. Starbucks. Ya llegamos aquí a Starbucks. Ven. Ven. Porque somos básicos. 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 ¿Qué? Básicos. 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 ¿Ya saben qué van a ordenar? Yo sí. Voy a ordenar. Tres veces. Tres veces. Un triple. Un triple. ¿Triple? ¿Por qué digo tres veces? Un tres veces mocha frappuccino. Con un balazo de espresso. Un balazo. Un disparo. Un disparo. Un disparo. Con una... Mamá. Yo voy a agarrar un frappuccino. Frappuccino. De chocolate. Y yo... También. No, tienes que decir. No, no, no. Y tu orden completa. Tu orden completa. Un café grande con vainilla y extra azúcar. Muy poco. Como siempre estamos esperando en la línea porque Starbucks siempre está lleno. No. Mucha gente. No, porque la gente no... Muchos adictos al café. No. Hola chicos. Callate. ¿Quién? Los chicos que estaban aquí. Los chicos te van a quedar los ojos. O sea... Hola muchachos guapos. Ve ahí si pueden. ¿No es cierto, pa? Sí, es cierto. No hay nadie, mira. Sí, sí. No hay nadie. Mira la hora. Mira la hora. Mira la hora. Mira la otra vez. No sé si la miraste. La miraste. Son 4.20. No. ¿Qué? ¿Qué dijiste después de 4.20? Tú no. ¿Qué dijiste después de 4.20? Tú no. ¿Qué dijiste después de 4.20? Tú no. Segunda fallada. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Segunda falla. ¿Qué dije? Dime tú. Para que sea tu tercera falla. Dice que la tercera es la vencida. La tercera. Cierra la boca y escucha mientras agarras más saliva. Eww. Estás subiendo la ventana. ¡HORQUILAS! Ahora sí. Ok, en español. Un café grande para Daisy, por favor. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, hola. Ah, que no puedo. Ah, que no puedo. Un café grande. 20. 20. 20. 20, zwei milagros de café. 20, 20. 20. ¿Qué nos van a dar nuestras bebidas? Ah, alcohólicas. ¡Arre, compa! ¿Cómo estamos? Cierro. Juga. no tuvimos tan buena experiencia aquí hoy porque porque estaba grande que usualmente agarramos de niños aquí está el mío para hacerlo enojar nomás si ordenaste agua a ver si sabe diferente el agua de aquí qué tal sus bebidas quiero tomar una foto y no me dejan ok a ver tómala no te grabo mientras la tomas nena te gusta tu bebida me encanta ya tomaste tanto de ese apenas lo agarramos me dieron un vaso más grande y más tanto café o sea sabes estás de esta agua esta agua no es la agua del pozo que tú tomas de tu rancho llena de lombrices y con caca de vaca o sea esta es agua del manantial real del poste del Everest está bien o de si se dejara de mover voy manejando o sea que quieres que me pare nomás porque tú quieres tomar una foto chequea de los frenos por lo menos te hubieras hecho un manicure para no tener esos sueños tan sucios ahí en tu boca no son muñas son garras garras de tigre díganos qué tal les está gustando este vídeo hasta ahorita comenten comenten comentenos mándenos un comentario mándenos un mensaje directo si quieren y si no quieren que los demás vean sus comentarios que me pongan privado verdad la sabe mucho no me grabes que no puedo ya no la tomes porque tienes que tomar la fuerza esa dejo con sus locuras si chicos si chicos y chicas el río mango para atrás donde estamos Daisy en la walmart comprando comprando qué pues aquí ves pregó 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 y daste spicy ya has encontrado tu destino voy a agarrar otro tu destino salsa pregó y del sabor de los chetos picosos dos bolsas no es suficiente y eso rica rica la verdad creo que ya todos hablaron inglés no no la vamos a comprar unas verduritas y después vamos a ir a pagar a donde dice a la caja autoservicio no 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 mamonos andas daysee quiero una de tus de cual ay dame de cual no se tus locuras andas aquí mira manzanas No le puedo decir ¿Y qué es eso? No sé, pero todos tienen salchichas No ¿No quieres salchicha? Vámonos a la caja autoservicio ¿Esos? No Ay, ay, ay Nada más agarra uno Si tienes salchicha Salchicha O jamón o algo Le quitas ¿Me vas a poner eso en español? La tenemos que poner en español Porque no sabemos si bien Hola a todos Ahora nos vamos para la casa A cocinar Una sopita de pollo Sí No Sopa de pollo Esa no es vida ¿Veis? Sí, se la vive comiendo sopa de pollo Siempre con sus maruchas Porque es lo único que sabe cocinar Y cocina huevos Y si quieres eso No acabo de decir que vamos a ir a la casa a cocinar Y mientras tú arruinando tu apetito ¿En qué se van? No son los mejores Era una broma Yo soy mexicana Y yo la puedo A juntar Del 1 al 10 7 6 y medio Siempre en ese teléfono ¡Gracias! Ya te expusimos Oh, ¿de qué? Has sido expuesto ¿A qué? Ok, nos vemos en la casa Para cocinar todos juntos Bye, chicos ¿Qué hacen? Está probando los dos ¿No? ¡Saboracheto! Te pranqueé Te pranqueé Te pranqueé ¿De qué pensabas que eran? Una vez comprobaron los que se llamaban Collision Y pensé que eran esos No No Fueron así Fica más y comes algo ¿De serio? ¿Ya estamos en la casa? ¿En serio? Ya llegamos a la casa Oh, sí, ya llegamos a la casa Vamos a comer Y vamos a terminar este video ¿Y quién creen que perdió? Yo no perdié No me tenía dos Ya lo dijo mi padre Pero dijimos tres No sabían que tenía Pero tú tuviste más fallas Tuviste dos fallas Dicey tuvo una falla Dicey tuvo como tres también ¿Es cierto? Tuve una Yo pero dijimos que tenía tres No que tenía dos Ok, pero tú tienes más Ya perdiste Ok, pero Ahorita que terminemos de comer Esta comidita, Rekha Lavas los trastes Así es que Ya que Lava los trastes ¿Te acuerdas de lo que dijiste? Que una ollita necesita ketchup ¿Qué más dijiste? No, no usamos dishes Left and right We're using pots That I don't need to So they can wash them Oh, look at this pot Necesita ketchup ¿Qué más dijiste? ¿Qué más dijiste? ¿Qué más dijiste? Ah, está enojado Está enojado ¿Qué más dijiste? Así hablas tú Un grito para Allison Para Genesis Un grito? Un grito ¡Sat out! ¡Sat out! ¡Alesson! ¡El Genesis! ¿Qué más dijiste? Ok Um ¿Te podemos ayudar en algo? No, creo que pueda No creo que pueda Ok Esperamos que les haya gustado este video Acuérdense de Like Suscribirse Si no se han suscrito Comentar Comentar Porle me gusta Me gusta Me gusta No olviden de escuchar esa campana De esa campana Para que vayan a saber Para que les notifique cada vez que pongamos un video nuevo Un video en YouTube Eso es todo por el día de hoy Nos vemos la próxima vez Bye bye Chao Adiós 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 Adiós